Ante el auge de contagios por el coronavirus COVID-19 en el mundo, República Dominicana no es el único país que ha recurrido a estrictas sanciones para quienes infrinjan las medidas preventivas que buscan evitar la expansión de la pandemia y sus consecuencias. Varios países de Latinoamérica y Europa tienen en común el toque de queda y el confinamiento entre sus medidas, así como elevadas multas para aquellos que violen estas disposiciones. En República Dominicana, la Ley General de Salud establece multas de entre 1 y 10 veces el salario mínimo nacional por el incumplimiento de las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar enfermedades transmisibles. En Latinoamérica, México cuenta con la tasa de multa más alta, unos 100 mil dólares máximos, a quienes reinciden en el incumplimiento de medidas, mientras que en Europa, el gobierno español cobra una multa de hasta 732 mil 492 dólares por eludir el estado de alarma y las restricciones de movilidad. Los referidos montos equivalen a 5 millones 800 mil y 42 millones 484 mil 536 pesos dominicanos, respectivamente. El aumento de casos positivos y decesos por COVID-19 en México provocó que la nación fuera declarada en un estado de alto riesgo, lo que produjo que las medidas se restringieran. En Ciudad de México, la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio del Mencionado País explica que el ciudadano que realice posadas o fiestas clandestinas se hará acreedor a una multa de hasta 18 mil pesos mexicanos, 909.80 dólares que llevados a pesos dominicanos harían la suma de 52 mil 722 pesos. Mientras que aquellos ciudadanos que se les sorprende haciendo caso omiso del consumo de alcohol serán sancionados con multas de entre 1.600 y 2.600 pesos mexicanos, entre 80.7 y 131.42 dólares. Asimismo, los infractores pueden ser castigados con trabajo comunitario de 12 a 18 horas. En Panamá, las multas van de 10 a 500 dólares, es decir, 538 a 29.150 pesos dominicanos si se pretende pasar un cerco sanitario o punto de control sin la documentación correspondiente. Entre 500 y 5 mil dólares, 29.150 pesos dominicanos y 291.550 pesos dominicanos comprenden las multas por violar un cerco sanitario o punto de control, mientras que por reincidir en el incumplimiento de medidas, la sanción tiene un valor de 5.000 a 100.000 dólares. 291.550 pesos dominicanos a 5.831.000 pesos. Por la circulación de personas diagnosticadas como positivas de COVID-19 y sujetas a aislamiento, también son de aproximadamente 5.000 y 100.000 dólares. Así lo expone el Decreto Ejecutivo 916 emitido en agosto del año pasado. El aumento de estadísticas durante los últimos días ha provocado que las autoridades colombianas dispongan en distintas regiones del país restricciones como la ley seca, el toque de queda y el pico y cédula, una especie de restricción que permite a sus ciudadanos movilizarse e ingresar a lugares solamente a través del último dígito de su cédula. Según el Código de la Policía Nacional, en su artículo 35, numeral 2, quienes infrinjan el toque de queda recibirán una multa de tipo 4 que, aunque no origina detención, genera un pago de casi un millón de pesos colombianos, lo que sería alrededor de 287 dólares. En pesos dominicanos, este monto equivaldría a 16.646 pesos. En Argentina, como medida de prevención, recientemente adoptaron la penalización económica a organizadores y asistentes de fiestas. Entre las restricciones está la suspensión de actividades entre 1 y 6 de la mañana en los municipios donde la circulación viral es mayor, en tanto que las multas por violar esta disposición rondan los 3 millones de pesos argentinos, un aproximado de 35.094 dólares. Llevado a la moneda dominicana, estaríamos hablando de 2.035.452 pesos. Sobre las fiestas, reuniones y encuentros que vulneran lo permitido legalmente en el marco de las medidas, además de la sanción en el artículo 205 del Código Penal, las autoridades establecieron que podrán hacerse muertas desde 3.364.000 pesos argentinos, es decir, 39.361.15 americanos, a los asistentes y organizadores como también a los propietarios de los inmuebles donde se realicen. El más reciente toque de queda en Francia fue impuesto el pasado 15 de diciembre. Las autoridades francesas dispusieron que el horario fuera de 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, así como también permitían desplazarse por todo el territorio francés sin necesidad de llevar consigo un justificante. Las multas por violar el toque de queda serán de 135 euros, alrededor de 165 dólares. En caso de una segunda reincidencia, la cuota aumentaría a 1.500 euros y unos 3.750 euros, además de hasta seis meses de cárcel, si reinciden. Estos últimos montos calculados a pesos dominicanos son de 106.198 y 265.528 pesos. En diciembre, ante la llegada de las festividades navideñas, el Colegio de Fiscales Generales de Bélgica adoptó directivas para elevar de 250 a 750 euros, es decir, de 305 con 20 a 915 con 62 dólares, las multas que tendrá que pagar cada asistente a una fiesta clandestina o lockdown party por el anglicismo con el que se conocen en Bélgica. De acuerdo a registros periodísticos, los organizadores de los eventos podrían llegar a ser sancionados con hasta 4.000 euros de multa, lo que serían 283.230 con 24 pesos dominicanos. Italia fue el país europeo más afectado por el COVID-19. Allí, quienes incumplen las restricciones se enfrentan a multas que van desde los 400 a los 1.000 euros, es decir, 488 con 33 dólares a 1.220 con 82 dólares. Y en el caso de actividades comerciales, deberán cerrar de 5 a 30 días fuera del periodo de confinamiento. Los referidos montos ascienden de 28.323 con 14 pesos dominicanos a 70.807 con 56, si son calculados en la moneda local. De acuerdo a la agencia de Noticias F, a inicios de la pandemia fueron sancionados miles de italianos por falsa declaración al oficial público, es decir, agentes, o falsa declaración de identidad, al ser controlados por las fuerzas del orden cuando estaban en la calle, denuncias que conllevan el pago de una multa de 206 euros, 251,49 dólares o hasta tres meses de cárcel. En España, las sanciones se tipifican en tres tipos que pueden llegar a multas de 600.000 euros. Esta cantidad sería 42.484.536 pesos dominicanos. Las multas a infracciones leves van de los 600 a los 3.000 euros. Entre las infracciones de este tipo se encuentra superar el aforo del 50% en comercios y hostelería, hacer reuniones de más de seis personas o incumplir el cierre de las 22 de la noche en los establecimientos, a excepción de aquellos servicios esenciales. Las infracciones graves, como saltarse el aislamiento domiciliario si no es estrictamente necesario, o hacer alguna actividad prohibida, ir al cine, al teatro o parques, conllevan multas de 3.000 a 15.000 euros, es decir, algunos 212.396 y 1.062.113 pesos dominicanos. Se consideran como infracciones muy graves aquellas que pueden contagiar a más de 150 personas. Acudir a una fiesta se encuentra en la lista y le costaría 15.000 hasta 600.000 euros a quien se descubra realizando esta acción. Para quienes reinciden en estas violaciones a las medidas impuestas por las autoridades, pueden ser multados por 1.200 euros, o sea, 1.465 dólares. Esa cuantía asciende a 1.500 euros, o sea, 106.211 pesos dominicanos con 34 centavos. Más si se produce un desplazamiento no autorizado de un grupo de personas o por negarse a identificarse ante las autoridades pertinentes. Asimismo, reunir más del límite de personas estipuladas conlleva el pago de 601 a 10.400 euros, un máximo de 736.399 pesos dominicanos. Estos costos y medidas pueden variar según la región. La Comunidad de Madrid suele castigar con 500 euros a los menores de edad que hagan botellón, es decir, reunirse en las calles a tomar alcohol y con 600 euros, a los que superan los 18 años.